19 goles en la segunda fecha del torneo, apertura. Aquí está la victoria de Progreso 3 a 0 frente a Torque. Leandro Oneto abre la cuenta para los gauchos en el minuto 32. Y va a llegar el segundo, Alexander Rosso. Buena definición de pierna derecha a los 8 del segundo tiempo. Y en el Nassasi llegaba el tercero. Santiago Echevarne en contra. El tercero para Progreso que le ganó 3 a 0 a Torque. Wander le ganó 3 a 1 a Boston River. Santiago Bellini abría la cuenta para los bohemios en el minuto 43. El empate para Boston River lo anota Martín Arguiña Arena. Aquí está el tanto del 6 a los 8 del segundo tiempo. Manuel Castro adelantaba al equipo bohemio a los 25 del segundo tiempo. Y el 3 a 1 definitivo en el estadio Artigas de las Piedras lo anota Nacho González. A los 46 del segundo tiempo Wander 3, Boston River 1. Atenas le ganó 1 a 0 a Racing jugando en su estadio con este golazo de Leandro Sosa. A los 30 de la primera parte. Férix y Cerro empataron 0 a 0. El clásico fue para Danubio que le ganó 2 a 1 a Defensor Sporting. Arrancó ganando el equipo de Acevedo con el gol de Germán Rivero. A los 5 de la primera parte. Ignacio González lo empate para Danubio. A los 34 y el gol de la victoria en Jardines del Hipódromo lo anotó David Teranz. De penal a los 22 del complemento. Nacional le ganó 3 a 0 a Rampla jugando en el parque Alfredo Víctor Viera con doblete. Otra vez de Gonzalo Vergésio. A los 42 minutos se abriga la cuenta en la cancha del Montevideo Wanderers. Y luego a los 2 del segundo tiempo llega otra vez el gol del argentino. Nacional le ganaba 2 a 0 a Rampla. Y el tercero para los tricolores. El equipo de Alexander Medina lo aporta Facundo Lavandeira. A los 35 del complemento. Peñarol también ganó y lo hizo por 4 goles contra 1 frente a River. Cristian Rodríguez a los 4 del segundo tiempo abría la cuenta. El lindo zapatazo del futbolista de Juan Lacaze para el 1 a 0 del conjunto de Leo Ramos. Y esto es un verdadero golazo. Una gran corrida de El Mota, guardia de Gargano para el segundo de Peñarol a los 13. Que le ganaba 2 a 0 al conjunto d'Arcenero. Fabián Stoyanov es el que anota el 3 a 0 para el campeón uruguayo defensor. Este es el gol del número 13 que se dio a los 28 del segundo tiempo. Giovanni González anotando justamente frente a su ex equipo. A los 34 colocó el 4 a 0. Y el descuento para River, Matías Alonso a los 39 de la parte final. Gracias por ver el video.